Nos vamos con esas imágenes que nos deja el viernes, imágenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Tristemente, las imágenes del evento de la semana. Y el evento de la semana tuvo que ver otra vez con inseguridad, violencia, muerte. Esas personas vencieron al miedo esta noche para cantar, para rezar, para recordar a sus cinco jóvenes desaparecidos. De acuerdo con estudios diversos, ese secuestro fue el 19, número 19 en la región en lo que va del año. De acuerdo con estudios diversos, 9 mil personas han desaparecido en esa zona entre 2019 y el día de hoy. Y cuesta decirlo, pero el futuro inmediato no se mira mejor. Porque los grupos criminales pequeños, grandes, los grupos criminales en esa zona y en otras del país lucen más poderosos que nunca. Un abrazo a las personas, a esas personas en Lagos de Moreno que esta noche salieron a recordar a los suyos. Sea como fuere, esa imagen, esas caras, esas voces, son también un canto a la vida. ¡Ánimo!